¿Se siente usted triste, solo y agobiado? ¡Le tenemos la solución! ¡Ábrale las puertas de su hogar a un perrito y dispóngase a ser feliz! ¡Garantizado! ¡Este sábado, Superagente Canino! ¡Cachico siempre a tu lado! ¡Estreno Mis Huellas a Casa! ¡Por Azteca 7! Estás en el canal correcto. ¿Se siente usted triste, solo y agobiado? ¡Le tenemos la solución! ¡Ábrale las puertas de su hogar a un perrito y dispóngase a ser feliz! ¡Garantizado! ¡Este sábado, Superagente Canino! ¡Cachico siempre a tu lado! ¡Estreno Mis Huellas a Casa! ¡Por Azteca 7! Estás en el canal correcto.